A Costa Rica, indiscutiblemente, él trabaja intensamente por dar música, por escribir, ahora se puso a escribir obras de teatro, esta es una versión dos y medio, porque la dos la presentamos incluso en Teletón, ¿verdad? Ella nos la pide la Teletón, el año pasado fue de gran éxito. Algunas cositas hoy, ahí las disimulamos, y ustedes es nuestro primer público de esta nueva versión de Amor Bohemio Borrero II, con este espectacular eléctrico de extraordinarios cantantes, la participación de un actor, dos actores profesionales, como es el caso de mi buen amigo Sergio Caniagua. Gloria Urbina, también extraordinaria aquí. La señora directora, que se llama... Queremos también pedir un fuertísimo aplauso para parte de la orquesta La Solución, que les ha contado. ¡Fordinarios músicos de finalidad! Venga, don Carlos, para que se despeda usted de su público, un aplauso para Carlos Gutiérrez, y tú, se asistió a Lula, el compositor, arritrista, director del momento. Carlitos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Gusto de saludarlos y muy agradecido por esta linda reputatoria, esta nueva versión de Amor Bohemio Borrero II, se trabajó muy fuerte toda la semana, y nos llevamos a las 12 de la noche, pero bueno, todavía hay que seguir trabajando. Quiero que le den un aplauso a los extraordinarios músicos que tenemos en aquella esquina, por el estudio de la noche. whoosh. Ahí está. Joaquín Villalobos, en el piano, Luis Andro Villalobos, en el pan. Javier Benavides ¿Cómo te llamas? ¿Mandorina? ¿Dijuela? 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 Yo no sabía que se llamaba así Él es hijo de Javier Benavides El competista que tenemos aquí Javier Mata El competista El competista de la competencia Y Francisco Brotal Vamos a estar todos los lunes acá Hoy no tenemos el perfil de semana Ya no lo que hicieron Pero antes un aplauso Para usted, querido padre Si fue que hizo la obra Vamos a recibir Gracias a Orlando Nos ha abierto las puertas de este lugar Que hemos denominado La Conga Que está dentro del complejo Y que los viernes También aquí tocamos Con la solución Y Ruta 27 Vamos a estar los viernes Y los lunes De mi parte Muchas gracias Felicidades a todos Pero Mi compañero Will Quiere dir unas palabras ¿Y usted también? ¿Yadida? Por cierto Ok, está bien Yo quiero darle las gracias a ustedes Por acompañarnos Papi Este